y hoy también vamos a dar continuidad a este tema hablando acerca de la crianza y la disciplina cuando tenemos el concepto de disciplina y lo miramos siempre lo pensamos como solamente en el castigo o que algo no va a pasar que nos va a dar pau pau no sé cómo dicen en su país pero muchas veces cuando oímos la disciplina no cerramos porque nadie quiere ser corregido ningún ser humano le gusta ser corregido y también cuando va pasando los años en la vida de uno uno también se da cuenta que nadie quiere ser corregido pero Dios cuando Dios hace la disciplina y lo vamos a ver ahorita la disciplina tiene dos dos ángulos y si lo vemos los dos ángulos nos va a ayudar mucho a cómo nosotros poder criar a nuestros hijos y no solamente cómo criar a nuestros hijos sino cómo Dios nos disciplina a nosotros como creyentes y entonces nos va a ayudar también a nosotros poder discernir cuando Dios nos da una disciplina y cómo esa disciplina viene y cuáles son las dos vertientes que esa disciplina trae a nuestras vidas parte del primer mandamiento cuando dice Dios en Deuteronomio capítulo 6 y dice y dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes así es por eso cuando nosotros vemos la palabra y vemos a Dios como padre en la creación vemos que Dios se tomó el tiempo de establecer límites bordes de los cuales nosotros no podíamos comenzó a instruir al hombre en lo que sí podía hacer y no podía hacer eso es parte de la disciplina muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para poder decirle a los hijos estas cosas desde que nacen es ponernos de acuerdo para entonces poder establecer la base de cuál va a ser la disciplina en la casa vas al punto de partida para poderle decir al niño esto es lo que te dije que no podías hacer y es parte de la disciplina que Dios le habla a Israel pero generalmente el castigo de Dios es un castigo que a veces es preventivo te aguanta de que tú no recibas algo o que no recibas algo que desea tu corazón porque eso te va a destruir entonces si Dios no te lo da antes al tiempo que tú lo necesitas entonces es una disciplina también no es un castigo es una disciplina Dios está ordenando tus pasos y tu vida para que tú puedas recibir lo que él tiene para ti en el tiempo correcto y eso también es disciplina y por eso en el versículo 12 dice de esta manera porque Jehová al que ama a quien castiga a Dios o a quien disciplina a Dios al que ama como el padre al hijo a quien quiere ahora este versículo nos dice una gran una tremenda enseñanza de que si yo no disciplino a mis hijos de la manera correcta entonces yo no lo amo eso es lo que básicamente este versículo está diciendo que cuando usted priva a su hijo de la disciplina entonces eso quiere decir que usted no lo ama porque el que disciplina el que refrena a sus hijos el que no le da todo lo que quieren sino que lo castiga cuando hacen la cosa indebida es porque yo lo amo es importante que comencemos a ver la disciplina como una expresión de amor en vez de una expresión de rechazo una expresión de que no amo o de que realmente mis padres no me quieren o en el caso eclesiástico los pastores no me quieren y solamente me me corrigen a mí o me hablan a mí o no me gustó lo que me dijo porque en el caso eclesiástico los pastores están haciendo una función paterna y como padres también tenemos la responsabilidad de corregir la corrección es una expresión de amor especialmente si usted ve que la persona está en un peligro o está saliendo de los límites y de los linderos que dios ha establecido en la palabra de dios cada casa tiene reglas y tiene fundamentos a través de los cuales se rige y se gobierna bueno entonces el de nosotros como padre dios estableció la palabra como las reglas a seguir que forman la manera de disciplina que nosotros debemos recibir y dios como padre es importante que lo veamos aunque le duele porque verdaderamente a veces la disciplina nos duele más a nosotros que al mismo hijo pero el no hacerlo es no parecernos a dios porque si usted no lo hace y usted no hace esa disciplina entonces a la larga ese niño va a crecer entonces de una manera que va a estar distorsionada en su conducta en su comportamiento en su relación con usted y con su relación con los demás si nosotros vemos a dios como padre y estudiamos el comportamiento de dios como padre nos vamos a dar cuenta que una de las primeras cosas que dios hizo al crear al hombre fue comunicarse con él cuál es la disciplina preventiva qué es la disciplina preventiva es algo que previene o sea es la palabra preventiva prevenir es una palabra compuesta es algo que se establece antes de que se manifieste algo pre es algo que viene antes que esté establecido antes prevención o prevenir es algo que usted estableció antes de que viera venir el comportamiento por la naturaleza pecaminosa que trae un niño al nacer vamos a poner un ejemplo porque hay que poner ejemplo para que nosotros podamos tener claridad por ejemplo nuestros niños más pequeños ellos no pueden dormir con su teléfono en su habitación por la edad que tienen muchos padres que hacen dejan que los niños tengan su internet en la madrugada que ellos duerman con su teléfono y todo eso nosotros tenemos una una regla que ha causado que ha causado una disciplina una disciplina una costumbre un hábito en nuestros hijos cuando ellos se van a dormir ellos saben dónde tienen que poner su teléfono y yo cuando me levanto en la mañana yo lo encuentro ahí un día se lo olvidó a uno se lo quité por cuatro días cinco días no sé cuántos días se lo quité y después se lo devolvió otra vez desde ahí nunca más se lo ha olvidado siempre va y lo pone en el lugar correcto entonces yo creo que nosotros tenemos que tener algunos parámetros no ser religiosos pero sí tenemos que tener algunos parámetros con nuestros hijos porque estamos viviendo donde nuestros hijos en un en un en un solo aparatito pueden tener acceso a todo lo que usted crea que ellos no pueden tener acceso después de haber escuchado esta palabra tan poderosa y de inspiración que Dios dio a tu vida el hecho de que Dios te hable anuncia te deja saber a ti el amor que Dios tiene por ti el amor que Dios tiene por ti